Autoridades del Sistema Básico de Salud Integral en Morazán informaron que el dengue presenta un leve incremento de casos sospechosos y confirmados en comparación con el mismo periodo del año pasado. Hablando del dengue, hemos tenido un incremento que sobrepasa el número de casos notificados para la misma época del periodo que estamos hablando, del 2013 al 2014. Hasta el momento son 27 los casos confirmados de dengue. Los municipios que presentan mayor número de casos son los de la zona sur del departamento. San Francisco Gotera encabeza la lista. Llevamos tanto así a la fecha 52 casos notificados de dengue para el periodo de tiempo de evaluar y llevamos 27 casos confirmados. Eso significa que hemos comprobado la circulación viral en 27 casos distribuidos específicamente en la zona sur del departamento de Morazán y el de uno que otro de este municipio en lo que es la zona metropolitana, la zona norte, ¿verdad? Que es donde menor número de casos hay. Ahorita como municipio que mayor número de casos nos está arrojando es el municipio de San Francisco Gotera. Después tenemos casos en lo que es Jocoro, Divisadero, Sociedad, tenemos casos confirmados en Corinto, también en Cacaopera, tenemos en Yoloaiquí, en San Simón, tenemos casos confirmados. Los cambios de clima, el hacinamiento y la falta de conciencia en la población para tomar medidas preventivas forman parte de las causantes de este incremento, por lo que es considerable el involucramiento de todos los sectores de la población. El comportamiento del dengue tiene su componente ambiental, ¿verdad? Donde las características climatológicas y por ende condiciones determinantes sociales como la pobreza, el hacinamiento, el desabastecimiento de agua y otras cosas más influyen sobre el número de casos. Nosotros decimos, pucha, que el dengue ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo se comporta, pero aún seguimos teniendo epidemias año tras año. El 2013, gracias a Dios, cerramos con un menor número de casos, pero este año, si no trabajamos ya rápidamente y manejamos oportunamente los casos, se nos va a salir de huarcar el problema. Ante este incremento, las autoridades han impulsado campañas de limpieza y fumigación, pero hacen un llamado a la población que ante cualquier síntoma de dengue, nos automediquen y acudan a un establecimiento de salud más cercano. Nosotros como Ministerio de Salud ya hicimos una planificación de actividades antivectoriales en lo cual estamos incluyendo la participación social, ¿verdad? Que ellos nos apoyen a través de actividades intersectoriales, llámese campañas antivectoriales de dengue, campañas de recolección de inservibles, ¿verdad? Actividades que nos permitan erradicar esos criaderos de zancudos a nivel comunitario y a nivel de cada vivienda. También estamos invitando al Ministerio de Educación, al MINED, que conjunto con nosotros luchemos contra el dengue a través del buen funcionamiento de los filtros escolares. La consulta oportuna a estos establecimientos de salud para recibir una atención de acuerdo a lo que clínicamente se le puede diagnosticar y que no se nos complique, porque eso al final es lo que queremos. El Ministerio de Salud reitera el llamado a los salvadoreños a tomar las medidas higiénicas en casa para prevenir la proliferación de los criaderos de zancudo. En este 2014 a nivel nacional ya se registra la primera muerte a causa de la enfermedad de dengue. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.